Desde los tiempos antiguos viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. De la montaña de agua, más allá de las cumbres lejanas, viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. Por encima de los maizales, por encima de los altos maizales, viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. Entre los relámpagos, relámpagos zigzagueantes, relámpagos resplandecientes, viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. Entre las golondrinas, golondrinas azules que cantan alegres, viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. Atravesando el polen, el sagrado polen, toda vestida de polen, viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. Desde los tiempos antiguos, viene la lluvia, viene la lluvia conmigo. Ritual de la lluvia, canto navajo, del libro Antiguos cantos de la tierra, poesía primitiva, originaria, oral, de Juan Pablo González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!